¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android, nuevecitos recién estrenados de la semana. Como siempre, yate la sandwich, se llega el fin de semana y pues aquí están los jugos nuevos. Y por cierto, imagínate un jugo y un sandwich, bien a todo dar. Espero que disfrutes los jugos, que dejes tu like, que disfrutes el video y a darle que esto es mole de olla. Comenzamos con algo bastante casual y sencillito. Un juego en el que tienes que acomodar los barquitos para que tomen su salida. Cada barquito es de un color y si te fijas hay salidas de distintos colores, así que tú tienes que direccionar el barquito hacia su salida. Al principio está fácil, pero luego ya más adelante hay barcos más grandes y de muchos colores con muchas salidas. Así que tienes que irlos moviendo primero algunos estratégicamente para que puedas despejar el camino. Está sencillo, solamente hay una campaña donde va aumentando el nivel. También tienes potenciadores, lo mejor de todo, solo 29 megas y no requiere internet. Si quieres algo ligero y casual, recomendado. Este videojuego se me hizo chido, pero definitivamente no es para todos. En él tenemos a un soldadito, el cual vamos a tener que estar mejorando. Le tenemos que agregar nuevo equipo y mejorarle sus skills. Después lo podemos llevar a las batallas. En cuanto a las batallas hay diferentes. Está por ejemplo la arena donde puedes rankear en línea. Aquí te enfrentarás a jugadores de tu nivel y conforme subas pues te enfrentas a cada vez más potentes. Tenemos también el modo exploración en el que vas a ir explorando diferentes pueblos y aquí te vas encontrando con diferentes enemigos, algunos más fáciles que otros. También está el modo mazmorras que sería una campaña con 30 niveles que tienes que pasar de un solo tajo. Además otras cosas en el pueblo como una taberna donde hay minijuegos, tiendas para que compres o vendas tu equipo y hasta un lugar donde puedes trabajar para recoger recursos. Y por lo que dije que no les va a gustar a todos es porque en las peleas pues son totalmente automáticas, tú no haces nada, tú simplemente ves cómo se da la simulación y a ver quién gana. Tú solo te encargas de mejorar a tu personaje y darle el mejor equipo. Y bueno, eso es todo, recomendado. Acabas de abrir tu nuevo emprendimiento, un gimnasio el cual le vas a poder poner el nombre que tú quieras. Ahora sí, comienzan a llegar los clientes y al principio solo tienes una caminadora, un vestidor y un lugar medianamente pequeño. Pero empiezan a llegar todos los clientes y las mamirolas, tú les vendes la membresía y con el dinero que vas ganando puedes ir comprando equipo, licencias para tener mejor equipo y ampliar el lugar. Al mismo tiempo tienes que estar limpiando, arreglando las máquinas si es que se descomponen y echando aromatizante donde los que andan sude y sude dejan bien apestoso, dejan oliendo todo a puro ovo. Cuando subas de nivel tú y el gimnasio vas a poder vender membresías cada vez más caras. Y básicamente eso es un simulador como muchos que han salido últimamente. Lo que sí me gustó de este es que es bastante rápido, los clientes llegan muy velozmente, el lugar se ensucia rápido, las máquinas se descomponen a cada rato y pues tienes que andar en riatiza por todo el gimnasio. Prácticamente es un negocio bastante realista y pues lo chido que llegan muchas mamirolas, así que videojuegos 100% recomendado. Seguro has visto que en el Roblox se hizo bien famoso y popular un juego de parkour pero en bicicleta. Hasta juega, Germán lo jugó y pues este videojuego prácticamente trata un poco de imitar ese del Roblox, aunque no está tan chido porque se acelera automáticamente y lo único que tú haces es saltar y direccionar tu bicicleta. Pero eso sí, está bien difícil, incluso creo que más difícil que el de Roblox. Si disfrutas aquella versión original, pues probablemente también disfrutes esta, ya que incluso también tienes potenciadores, puedes comprar nuevas bicicletas y mientras más lejos llegues, más difícil se va poniendo. Lo mejor de todo es offline y de solo 84 meguitas, así que recomendado. Estos juegos de puzles y acertijos en 3D están muy entretenidos. Lo que debes hacer es poner mucha atención al escenario en donde encontrarás diferentes botones ocultos, rompecabezas o algunos objetos que luego puedes utilizar como llaves. La cosa es que debes de poner mucha atención a todo lo que ves porque hay señales claras que te dicen las claves, las respuestas de los acertijos o el siguiente paso, pero tienes que ser muy observador. A mí personalmente me entretienen mucho, siempre termino enganchado con estos juegos y en algunas ocasiones incluso me sacan buenos dolores de cabeza porque sí están difíciles. Y lo mejor de todo es que por lo general siempre se ven muy bonitos y los puzles 3D están bien desarrollados. Si te gustan los juegos de romperte la cabeza, recomendado. Este videojuego no es nuevo como tal, de hecho ya tiene más de 20 años existiendo, ha salido en múltiples consolas, múltiples versiones para Android y toda la cosa. Lo que es nuevo, es nuevo en el catálogo de Netflix, que como sabrás, este juego por sí solo es de pago. Y en Netflix, utilizando tu cuenta de Netflix, puedes jugar a él. Prácticamente se trata de crear un parque de diversiones. Tienes que gestionar todos los recursos del parque, agregar desde la cosa más sencilla como una simple decoración, hasta una oficina de asistencia al cliente donde les dan información. Te tienes que preocupar por los baños, los caminos, la comida, las atracciones. Y por supuesto la montaña rusa o el roller coaster. Y es un juego del tipo tycoon, de esos en los que dejas la pantalla así solita y se sigue generando el dinero. La idea es que pues seas bien millonario, crees un parquesote, compres cada vez nuevas atracciones. Y la verdad es que sí está bien complejito porque hay muchas cosas que tener en cuenta. También tiene algunos minijuegos que vas a poder disfrutar. Si te gusta la gestión de recursos y la estrategia, videojuego recomendadísimo. Batallas robóticas con gráficos de muy buena calidad es lo que vas a tener en este videojuego. Son enfrentamientos por equipos en donde tienes que destruir a todos los robots del enemigo. Y lo chido es que puedes llevar hasta 3 robots en tu equipo, por lo que serían como 3 vidas, digámoslo de alguna manera. Si te destruyen el primero, pues toca el segundo y así. Y en total daría que si es un equipo de 5 jugadores, pues son 15 robots en total los que le tienes que destruir al enemigo. Además, los robots cada uno tiene sus habilidades especiales únicas, sus estilos de combate y los puedes customizar. Les puedes cambiar las ametralladoras, los lanzamisiles y algunas otras piezas. Además, por supuesto, mejora el performance. Por el momento, no tiene multijugador, pero esperemos que en las actualizaciones sí que le agreguen multijugador porque el juego está bastante bueno. Si te gustan las batallas robóticas, recomendado. Puesto 1 y ya para cerrar este top, tenemos esta joyita de mundo abierto al estilo de GTA o al estilo de juego roleplay. Para empezar, el juego se ve bastante bien, tiene muy buena calidad. En el mundo, puedes jugar ya sea enfrentamientos de batalla por equipos, puedes jugar carreras contra otros jugadores. También puedes andar en el mundo abierto enfrentándote a los players que ahí te encuentras o haciendo equipo con ellos para lo que se te ocurra. Y en cuanto a trabajos, por el momento solo hay trabajo de taxista y un trabajo que es como en una bodega donde tienes que acomodar paquetes. En cualquiera de esos lugares vas a poder ganar dinero. Pero eso sí, cuando entras al videojuego, apenas si traes calzones porque dinero no tienes nada. Lo que yo tuve que hacer para conseguir rápidamente un coche es ver algunos anuncios y ya de esa manera conseguí algo de dinero para comprar el primer auto y la primera pistolita. Además, pues con todo el dinero que ganes puedes comprar diferentes vehículos, diferente armamento, skins, hay muchos. El juego incluye chat de voz y además puedes jugar con tus amigos en el mismo mundo, lo que es una joya. Definitivamente va pintando muy bien el videojuego y seguramente con las actualizaciones irán metiendo más contenido. Pero en el punto en el que está ya es bastante jugable y además tiene muy buena calidad. Ya sea para jugar en solo o para jugar con amigos, definitivamente videojuego recomendado. Y bueno amigos, yo por acá dejo este video, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó deja tu like, si no dislike, nos vemos en la siguiente y ¡cambio fuera! ¡Gracias!